Más de 32.000 jóvenes de 18 años de la Comunidad Valenciana han solicitado el Bono Cultural Joven. Esta medida, puesta en marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte, obsequiará a sus solicitantes con 400 euros para canjearlos durante un año en cultura. De estos 400, 100 serán para productos físicos, otros 100 para productos digitales y 200 para artes escénicas. Esta medida ha sido recibida con alegría por los jóvenes que lo han podido solicitar, aunque critican la lentitud del proceso para obtenerlo. El procedimiento bastante complicado para lo que realmente es. Tener que irte a Hacienda, tener que estar con una cola y que estés esperando prácticamente un mes para que te den el bono, me parece algo, no sé, que no está bien, pero bueno. Y está súper bien, lo solicité, pero sí que es verdad que se tarda mucho en que te den cita y en poder hacer todo el proceso para que te acepten. Sin embargo, los jóvenes que no han podido solicitarlos tildan esta medida de publicista por parte del Gobierno de España. Hacemos las mismas actividades que cualquier otro joven del 2004 o 2005 y tenemos las mismas necesidades también. Lo veo más como propaganda para votar. Esta iniciativa se pretende que los jóvenes se conviertan en consumidores habituales de cultura y que de cara a un futuro se fidelicen como tal. Se estima a su vez que la inversión en el sector cultural ronde los 112 millones de euros. Los beneficiarios recibirán una tarjeta de prepago emitida por correos y que podrán tener de forma virtual en su móvil o de forma física.